Creo que todos jugamos Warzone 2 con el único motivo de poder conseguir el premio máximo, o sea, la nuclear. Si eres completamente nuevo en el juego, te preguntarás qué es una nuclear. Bueno, la nuclear la tenemos desde Call of Duty anteriores, donde consistía en llegar a 30 o 25 muertes dependiendo del Call of Duty. Soki, eres mi pastor y nada me faltará si yo creo en ti. En este nuevo Warzone 2 trajeron esta misma mecánica de la nuclear, pero con una forma de sacarla algo diferente. Para poder obtener esta nuclear, tienes que tener este contrato activado. Y para poder activarlo, necesitas hacer ciertos pasos. Esto consiste en dos principalmente. El primero es obtener 5 victorias consecutivas, ya sea en solos, tríos, dúos o cuartetos. Y después de eso, las personas que tengan las 5 victorias consecutivas, se les va a desbloquear este contrato de bomba nuclear y vas a poder elaborar. Este video se va a enfocar en poder ganar las 5 partidas consecutivas. Y la parte de poder elaborar la nuclear la haré en otro video y les explicaré posteriormente por qué. Así que si tú eres nuevo de este juego, eres de nivel intermedio o de nivel avanzado y no has podido conseguir tu primera nuclear, quédate en este video porque aquí te voy a dar una serie de consejos, aproximadamente 50, 75, no sé si llega a los 80, pero 80 consejos para poder sacar la nuclear fácil, rápido y obviamente quiero que entiendas que es un video. Y que al final de cuentas, esta información va a servir si la practicas. No simplemente con ver el video vas a ser bueno, pero esta información te va a ayudar muchísimo para poder obtener tu primera nuclear. Así que sin más preámbulo, comenzamos a los consejos de cómo poder sacar la nuclear siendo principiantes en Warzone 2.0. ¡Comenzamos! A ver, antes de seguir con el video que yo sé que ustedes están súper entusiastas... ¡Ey, ey, ey! ¡No le adelantes! Te estoy viendo, no le adelantes. ¿Ok? Deja el... Deja el mouse ahí, deja el teléfono ahí, no lo toques. Quiero que escuches esto. Suscríbete al canal, no te cuesta nada. ¡No te cuesta nada! Vamos, regálame una sub. ¡Ja, ja! Besito en la cola. ¡Comenzamos! Nosotros comenzamos las partidas en gasolineras porque aquí podemos sacar dinero principalmente para comprar una o dos armas y tener ventaja sobre los demás jugadores. Realmente ten en cuenta que van a caer muchos jugadores. Aquí puedes llevarte muchas kills pero también puedes trolearla, pero como es la primera partida no tengas miedo y jugaba como tú normalmente estás acostumbrado a jugar. Aquí pueden haber muchas cosas. Puede pasar que te matan un compañero, puede ser que mucha gente te rushe, pero tienes que tener en cuenta que es la primera partida. Mientras más tranquilo juegues, mientras más concentrado y más ambientado ustedes obviamente vas a poder hacer muchas mejores plays. Lo importante de caer aquí es que también si te matan un compañero tienes el dinero suficiente para poder revivirlo en cualquier momento y esa persona puede regresar al campo de batalla. Siempre estar juntos y avanzar siempre en los mismos lugares juntos. Eso es principalmente para que un tiro o dos de cada uno pueda matar a jugadores mucho más rápido. Y también poder responder a los callouts de los compañeros. Cuando alguien se escapa o cuando alguien se mueve rápidamente, escuchar y tratar de ir a cesar. Prepararse de vez en cuando para tratar de flanquear a los enemigos es también muy buena estrategia. Utilizar a tus compañeros como cebo. En ese momento los enemigos van a estar apuntándole a ellos y tú puedes aprovechar ese momento para tratar de eliminarlos. No rushar edificios solo. Trata de rushar siempre los edificios con un compañero para en dado caso encontrarse gente, pues obviamente eliminarlo y no caer al gulag. Si tienen dinero solamente para un arma, no escatimar y comprarla. Es preferible tener potencia de fuego que UAVs. Siempre que puedan comprar un UAV, cómpranos para poder matar a todos los jugadores desagados que se encuentran avanzando detrás de la zona. Avanzar siempre detrás de la zona para así tratar de matar solamente a la gente que se encuentra rotando y así no estar en desventaja siempre contra los enemigos. Trata siempre que el equipo o tú tengan suficiente dinero para poder revivir a la gente que cae en el gulag. Recuerden que en estas partidas de cuartetos siempre vas a tener que estar completos para tratar de ganar la mayor cantidad de partidas. Aquí de hecho nos abandonó un compañero porque pudimos sacar el trio vs. quads, pero siempre tratar de tener mucho dinero. Caer siempre en la zona que moriste es decirle a tus compañeros que te guarden el loot o que te lleven armas en dado caso de que tengas mochilas más grandes. Siempre tratar de moverte de tienda en tienda para así poder tener información hacia dónde vas a rotar. Y si ves a un jugador rezagado, ir a matarlo para que este jugador no te arruine partidas o no pueda revivir a nadie de su equipo. Y así puedes estar seguro que atrás de ti no se encuentra nadie. Si quieres abrir una zona para poder rotar a la siguiente, trata de tomar posiciones elevadas. Trata de ver enemigos que se encuentran avanzando en la zona, ir a matarlos porque eso también te va a hacer que los enemigos no te frieguen las partidas y puedas tener una rotación mucho más tranquila de lo normal. Esto ayuda bastante para ganar partidas como para poder sacar la nook. Así que es muy importante que lo entiendan que independientemente vayas o no vayas por kills. Esta es una estrategia muy muy buena para que la gente no te ataque por la espalda. Jugar al borde de la zona y siempre esperar a la gente por dónde va a avanzar. Eso también puede ser contraproducente porque te fue a eliminar. Pero también tienes que tener en cuenta que tienes que llevar bastantes 3 revives y recuerda que todos tus compañeros de equipo deben llevar dos cosas. La primera que nada es bombas de humo. El loot te lo va a dar mientras más gente mate. Si no vas matando gente pues es muy complicado conseguir bombas de humo. Recuerda que también puedes conseguirlas en el orat o ponerlas en todos tus armamentos. Y también recuerda que si tienen dinero traten de comprar muchas cajas de municiones porque este les va a dar bastantes bombas de humo. Cuando encuentres jugadores azagados trata de eliminarlos. Pero en todo momento que te encuentres muy perseguido o que encuentres mucha gente que te está rushando. En este juego es muy complicado matarlos todos a la vez. Trata de pedir ayuda. Yo ahí pedí ayuda, mis compañeros derribaron a uno y en ese momento que ellos los derriban yo hago el rusho para poder eliminar a la otra persona. Recuerda que ellos deben siempre estar observando. Y también recuerda que también debes estarlos observando en todo momento para poder pedir ayuda. Conservar posiciones en plenas rotaciones para hacer que los enemigos roten por otro lado. Esto te puede beneficiar bastante para hacer ya no tener peligro contra esos muchachos. Y siempre pues obviamente estar protegidos en tu rotación. En esta partida ayuda por kills. No estábamos pensando en sacar la nuclear. Pero pues obviamente yo ahí siempre estaba cuidando mucho la rotación. En el momento de ser eliminado recuerda seguir este mismo consejo. En los círculos 4, 5 y 6. Trata de siempre ir cerca de un compañero. Si juegas 4 y 2 pegados para siempre que pase esta circunstancia donde yo salgo eliminado. Mi compañero puede eliminar al muchacho que me mató. Y así puedo yo reanimarme. Y obviamente poder seguir avanzando. Recuerden señores tener más de un self revive. Y para eso pues tendrás que matar a algunas que otras personas. O comprarlos en la tienda en dado caso de que ayer. Estar avanzando de 2 en 2 en estos últimos círculos. Te va a dar mucha información. Ya sea a ti que te derriben y puedas ver donde estás derribado. Y tu amigo pueda ver a donde te derribaron. O que eliminan a un amigo tuyo. Y obviamente tú puedas ver donde le derribaron. Y poder eliminarlos. Recuerden que siempre los homos son muy importantes también para cobertura de compañeros. Como en esta jugada que acabo de hacer aquí donde mato a todos estos muchachos. Me sale uno de la tormenta y es el que me mata. Pero gracias a que estuvimos cerca los 3 en todo momento. Se pudo hacer un excelente play. Y podemos seguir avanzando. Muchas veces durante la partida. Y de a tus compañeros se van a quedar sin provisiones. Sin placas, sin munición. Y recuerda que si tú tienes solamente 3 placas. O un poquito de balas para poderles brindar a tu compañero. Recuerda darle. Compartir. Porque eso te ayudará a que los 3 puedan estar en las mejores condiciones. Para poder pelear contra los últimos enemigos. Y también un truco súper importante. O un consejo súper importante en este momento. Que en esta zona que nos encontrábamos en completa desventaja. Tratamos de apuntar siempre hacia el mismo lugar los 3. Eso es para que con 2 balas. Poder eliminar a todos los jugadores que nos encontraban cerca. Y así poder eliminar al otro equipo de 3 que se encontraba campeándonos. Y que tenía posiblemente una mejor posición. Si es que no rotaba la zona. Y pues nada. Así es como completamos la primera partida con todos estos consejos. Yo acabé con 22 kills. Y fue una partida. Pasemos a la segunda. Analizar tu mapa al comenzar las partidas es muy importante. Y si tienes la oportunidad de caer en un lugar donde haya fortaleza. Donde haya una gasolinera. Donde tengas tienda. Y al mismo tiempo un contrato de recompensas de cajas fuertes. Es súper bienvenido. En esta segunda partida nos toca así. Así que aprovechamos todas las ventajas. Nosotros jugamos ligeramente separados la segunda partida. Pero esto es principalmente para poder acabar el contrato de cajas fuertes. Mucho más rápido. Y poder obtener el dinero lo antes posible. Así comprar un arma o aunque sea un NUAB. Aquí también recuerda. Como tenemos la tienda cerca. Compramos un NUAB. Y esto es para poder eliminar a toda la gente que se encuentra cerca. Y poder tener un control total de esta zona. Y así siempre estarla limpiando. Nos toca una fortaleza en este mismo lugar. Trata de hacer la fortaleza rápidamente. Para tener un radar constante siempre. Y trata de jugar todo tu juego cerca de esta zona. Esto es porque así vas a poder tener información constante. Sobre todo los enemigos. Así no te van a agarrar desprevenido. Y no van a poder sacar tu racha de dos victorias. Juega con la perk de High Alerta o Alerta Máxima. O Alerta Arjo creo que se llama en español. Para que puedas saber siempre donde la gente te dispara. Así vas a poder tener información de la gente que te está apuntando por la espalda. Y así un humito puedes despistarlos. Cuando alguien de tu compañero sea un bounty de otro equipo. No tengas miedo. Recuerda que estás jugando cerca de una zona donde tienes información constante. Así que estate tranquilo. Y ten siempre a tu compañero cerca. Para que puedan ayudarte en todo momento. Haciéndoles frente y puxándolos primero. Vas a lograr que puedas eliminar mucho más fácil. Utiliza esta escalera para poder ver esta zona del mapa. Es un consejo muy situacional. Pero puede servir bastante. Aquí estoy viendo que un jugador se asoma ahí. Logro deletearlo con la RPK. Y también recuerda que los humos no solamente sirven para proteger. Sirven también para cruzar de una distancia a otra. En dado caso para poder rematar a los jugadores que acabas de tirar. Y puedas completar esas bajas. Recuerda que jugar cerca de la gasolinera. O cerca de tu fortaleza. Te va a dar información constante en todo momento. Cada que veas puntos verdes. Trata de ir hacia ellos para poder eliminarlos. Recuerda que van a ser jugadores que no van a estar ya perjudicándote. O van a estar teniendo un problema contigo. Cuando hayan fuego inminente en el mapa. Recuerda que tienes que tomar una posición fuera de la zona. ¿Por qué? Porque muchas personas van a ir a buscar loot fuera de la zona. Así que trata de esperarlos cerca. Para esto te doy otro consejo. Trata de conseguir durables más o máscas legendarias. En las tiendas siempre que las veas. Porque eso te va a beneficiar mucho. Atacar desde la zona siempre es muy importante. Y echar un último vistazo al final no siempre está de más. Porque recuerda que siempre va a venir gente. Que va a intentar perjudicarte esas rachas. O puede matar a uno de tus dos compañeros. Toda esta información es muy importante. Recuerda que las máscaras no solamente pueden ayudarte para esperar a los compañeros. Sino que en dado caso. Cuando te encuentras en una posición de desventaje. Los jugadores te estén obviamente campeando o holdeando la zona. Puedes hacer flanqueos con estas máscaras resistentes. Y así puedas agarrar los desprevenidos a abrirte paso con tus compañeros. Y así tratar obviamente de que las bajas sean mínimas. La zona termina en una zona abierta. Y en una montaña hacia arriba recuerda avanzar por los bordes. Si avanzas por la parte central del mapa. Seguramente todos los equipos te van a voltear a ver y te van a eliminar. Si ves gente cerca utiliza los ataques aéreos. No solo para matarlos. Sino también para que no escuchen que los estás rushando. Y así puedas tomar una mejor posición. Y puedas abatirlos durante el transcurso de este mismo ataque aéreo. Recuerda que el sonido es muy importante. Así que trata de eliminarlos. Obviamente avisa a tus compañeros para que ellos estén pendientes. Hacia donde estás rushando. Recuerda que los humos también son muy importantes. Para poder avanzar en zonas de alto peligro. Por ejemplo zonas que son muy abiertas. O de abajo hacia arriba. Recuerda que estos humos tienen que ir en el inventario. Entonces ya te lo dije anteriormente. Pero trata de tomarlo en cuenta. Un ataque siempre desde la tormenta es bien recibido. Y es muy importante que tengas estas máscaras para que puedas hacerlos. Las cargas de perforación son muy importantes. Que uno o dos de tus compañeros las lleven. Para que puedas sacar enemigos que se encuentran dentro de una casa. Y así no arriesgarte a que alguno de tus compañeros los mate. O que también mueras tú. Si ya tienes la partida asegurada. Recuerda que puedes tomar un poco de posiciones más chelantes. Si crees o consideras que eres el fragger de tu equipo. O el que más kills hace. Esto es principalmente para avanzar. Y así dar información de donde se encuentran los últimos jugadores. Y así no puedan perjudicar las partidas. Aquí yo avanzo. Afortunadamente mato a los dos jugadores. Pero si no los hubiera matado. Los hubiera dejado craqueados. Hubiera dado la información de que se encontraban aquí. Y mis compañeros hubieran venido a matarlos en cualquier momento. Segunda partida. Y la acabamos con 18 kills y 45 kills en total. Jugar observatorio es muy arriesgado. Pero en este momento lo tuvimos que hacer. Porque como pueden darse cuenta en el mapa. Estamos en el edge de la zona. O sea cerca del borde de la zona. Caer en lo que es hidroeléctrica. Y luego subir observatorio. Es mucho más arriesgado que de observatorio. Tratar de derrotar a los demás lugares. Es por eso que caemos aquí. Porque el círculo va de observatorio hacia adelante. No de observatorio hacia atrás. También recuerden que caer en observatorio. Seguramente mucha gente de Traeger va a caer aquí. Mucha gente que es relativamente buena. Si tienes un buen trabajo de equipo. Y confías en tus compañeros. Trata de caer en esta zona. Porque si vas a limpiar a los jugadores. Que son relativamente mejores. Los vas a poner en desventaja. Porque no van a tener el dinero suficiente. Para comprar sus armas. Y con un buen trabajo en equipo. Vas a poder eliminar. Conseguir dinero. Porque también hay probabilidad de fortaleza aquí. Y obviamente si hay contratos de caja fuerte. También hacerlos. Porque eso nos va a permitir traer dinero. Para hacer resets en cualquier momento. Cuando un jugador muera. Cuando haya que comprar sus armas. O cuando tengamos que hacer jugadas arriesgadas. En dado caso de que la situación lo america. Como pueden darse cuenta. Todas las personas caímos ahí en observatorio. Y morimos. Si morimos. Pero logramos hacernos una que otra aquí. Logramos matar a algunas personas. Que también había caído ahí. Y ya no van a poder tener cierta ventaja. Y de esta forma también nosotros. Pues obviamente podemos aprovechar esto. Después de caer en observatorio. Vamos a hacer una rotación mucho más larga. Recuerda que el gulag es súper importante. Pero si ya no funciona o no pasa nada. Hacemos una rotación para poder resetear la partida. Te va a pasar esto en bastantes partidas. Donde vas a morir. Y seguramente no vas a saber qué hacer. Por ende. Lo más recomendable es caer en zonas súper más alejadas. Porque esto te va a permitir. Primero que nada. Conseguir dinero. Reagruparte con tus compañeros. Y no estar en tanto peligro. Aquí en esta partida. Tratamos de conseguir el loadout completo. Tratar de gastar los 32 mil dólares. Para poder tener el loadout. Y tener las ventajas de cero. Así para no arriesgarnos a tener que ir a un lugar. A conseguir nuestro loadout. Que nos puedan quitar a Racha. O que nos puedan agarrar desprevenidos. Es por eso que estamos aquí. Y obviamente aquí en esta zona. Nos va a venir un rusho bastante intenso. Bastante medio loco. Por lo cual nosotros vamos a contrarrestar. Con todo el loadout que tenemos. Una vez que las gentes te rushen. Recuerda no tener miedo. No porque hacer la tercera partida en Racha. Si ganaste 3 o ganaste 2. Puedes volverlo a hacer. Así que trata de jugar sin miedo. Trata de jugar con mucha paciencia. Pero también con mucha seguridad de tus enfrentamientos. Lo siguiente que hacemos. Es comenzar a hacer contratos de información. Eso nos va a dar. Más o menos donde se va a cerrar el círculo. Así que trata de hacerlo si tienes cerca. Para que en este momento. También puedas moverte de forma muy acertada. Y así no tener tanto miedo. O tanto peligro. De que la gente te pueda agarrar desprevenido. Así también tomando la zona. Desde este momento. Puedes también tener mucha mucha más ventaja. Sobre todos los compañeros. Recuerden que Warzone 2. Es más sobre posicionamiento. Que sobre Gunfights. Cuando tus compañeros tengan suficiente dinero. Y la gente te rushe. Recuerda no tener miedo sobre estos rusheos. Tratar de acertar estos rusheos. Correr por estos rusheos. Que tú los rushes. Así que si tú los rusheas. Seguramente vas a tener una ventaja sobre ellos. Porque no están esperando que les avance. Así que avance sin miedo. Y trata de eliminarlos lo antes posible. Para que sí puedas tener muchas más ventajas sobre ellos. Y también puedas sacar loot. Dinero. Y muchas cositas que puedan servirte en el círculo final. Agarrar Bounties es bastante riesgoso. De hecho aquí lo agarramos por equivocación. Pero una vez que lo tenga. Pues lleva a eliminarlo. Recuerda que es dinero extra. Y al mismo tiempo. Pues también si te toca cerca donde te encuentras. Es información de la gente donde está. Si sigues todos los pasos. Pues bueno. Vas a poder tener bastante dinero dentro de tu inventario. De hecho anteriormente morí. Ahí tiré un airstrike. Para poder matar a un jugador. Que se encontraba campeando a mis compañeros. Me encuentro yo muy lejos de ellos. Porque yo vine por un loadout. Pero ahí morí. Y mis compañeros tenían el dinero suficiente. Para poder revivirme. Eso es muy importante. Al hacer todos los pasos que te estoy dando. Vas a poder tener dinero. Para poder maniobrar. El dinero es clave. A la hora de jugar. Para sacar la nuke. Para poder hacer resets. Lo más constante posible. Como pueden darse cuenta. En la partida que estábamos. Nos apareció que alguien tenía el contrato de bomba nuclear. Y eso es súper importante. Y a muchas personas les puede dar bastante, bastante miedo. Tienes que saber que durante estas partidas. Una vez que ganes dos o tres partidas. Te van a estar apareciendo gente con estos tipos de contrato. ¿Por qué? Porque seguramente es gente que juega casi al nivel que tuvo. Va a tener muchas oportunidades. Obviamente. Creo que en estas situaciones no hay que tener. Pero para nada de miedo. Hay que también estar enfocados en todo lo que tenemos que hacer. Y obviamente seguir avanzando hacia la zona. Aquí lo más importante. En el momento que aparece el contrato de la nuke. Es tratar de dirigirte hacia lo más central posible de la zona. Esto es principalmente para que puedas tener mucha más perspectiva. De todos los jugadores. Y al mismo tiempo. Pues obviamente trates de anticiparte a que no coloquen lo que es la bomba. Recuerda que no solamente ustedes. Sino otros jugadores van a estar intentando matar a los jugadores que tienen la nuke. Y también pasa muchas veces. Nos pasó una nuke que nos quitaron. Es que todos los jugadores estaban como conjuntos. O se estaban uniendo. Para poder dejar hacer que la nuke se plantara. Entonces en este momento. Nosotros agarramos la parte central cerca de la nuke. Donde podemos tener mucha visibilidad. Donde tenemos un río al lado. En dado caso. Obviamente de tener que matar a los jugadores. Que se encuentren cerca de este río. Y aquí de esta forma. Es como vas a poder hacer. Que los jugadores que tienen la nuke no. Pues obviamente no planten. Es muy importante también tener información. De todos los jugadores que vienen cerca de la nuke. Y es más importante tener una comunicación sana. Para poder hacer bastantes derribos. Voltear a ver hacia el mismo punto. Donde se encuentran los compañeros. Y obviamente este listening. O te lo dejo para que te des cuenta. Cómo tiene que ser el nivel de comunicación con tus compañeros. Necesito munición güey. Vente para atrás. Vente para acá. Aquí estamos bien. Aquí holdeamos. Tranqui güey. Sí, sí, sí. Sniper por 3 a 58 güey. 3 a 58. Casi batido. Casi batido. Yo mate el que estaba dentro de la tienda. Yo lo mate. Van por la nuke. Van por la nuke. Van por la nuke. Van por la nuke. Sí, se quedó nada. Se quedó nada. Se quedó nada. Se quedó nada. Conmigo, conmigo. Humoz, humoz, humoz. Humoz, humoz, humoz. Que estamos abiertos. Humoz, 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 humot. Humoz, humoz. Pero seguimos con los consejos Recuerda también que si encuentras en una zona de agua Recuerda siempre también tener o estar cerca de la zona de agua Donde nada más se te ve la cabeza Para que así puedas tener mucha perspectiva de todos los jugadores Una vez que te empiecen a disparar no tengas tanto miedo Trata de meterte o salerte de su zona de rango Y trata de plaquearte Recuerda que puedes hacerlo debajo del agua sin ningún problema Hay situaciones donde tus amigos o tus compañeros van a ser derribados O tú también trata de no tener miedo Y siempre trata de correr hacia donde se encuentren absolutamente todos Como en esta parte donde mueren mis tres compañeros Y parece que vamos a perder la partida Pero yo literalmente ruseo sin ningún miedo Y obviamente voy a matar a ese jugador que los mató Les pido a todos mis compañeros que se riven en ese momento Y que llevemos contra menos personas Recuerda que estar juntos Es lo que habíamos comentado al inicio del gameplay de las partidas Es súper primordial para poder ganar este tipo de partidas Y al final de cuentas no me voy con muchas kills Creo que mi compañero Trapsil casi 18 Yo hago 13 kills Pero ganamos la tercera partida consecutiva Yo a esta la jugué muy lenta porque quería ganarla güey, la neta Aquí otra vez comenzamos nuestra rotación Lo más alejado de la zona Aquí en este momento nos toca observatorio Pero es de observatorio hacia la ciudad de Almazra Así que esta partida la vas a jugar Esta cuarta partida la vas a jugar de esta misma forma que la quinta Es jugándolo un poco más lento Y siempre con mucha comunicación Lo más importante aquí es conservar el gulag Para poder hacer resets En dado caso de que no tengas tanto dinero Porque aquí no vamos a estar consiguiendo tanto dinero Y no vamos a estar utilizando vehículos Cabe recalcar también para sacar la nux Se puede utilizar el pay blow Lo que hace el helicóptero pesado Pero ya está desactivado Si luego vuelve a salir Pues tratar de hacer una guía Para poder hacerlo con el pay blow Pero creo que todos los consejos que hemos dado durante esta partida O durante estas partidas han sido para que juegas también un poco más agresivo Y para que también te diviertas al momento de estar jugando Y no todo sea Pues obviamente estar campeando como normalmente se suelen sacar las nux Soy una de las personas que confío bastante en lo que es mi skill individual En los juegos de disparos Y quiero recalcarles que yo llevo muy poquito jugando Warzone 2 Pero tengo experiencia en otros juegos de disparos Pero pues obviamente el tener esta confianza Me abre también a mí el poder ayudar a mis compañeros Para poder conseguir lo que es este Pues esta nux Así que yo si sé que puedo estar peleando Contra uno, dos o tres enemigos al mismo tiempo Pues obviamente a tratar de confrontarlos Aunque sea la cuarta parte A tratar de jugar con la misma seguridad Y obviamente recordar que si llega a salir mal De que si llegamos a morir O llega a pasar algo por el estilo Pues no pasa nada Al final de cuentas es un juego Lo puedes volver a intentar el día de mañana El día de pasado mañana Y pues esta recompensa va a existir Para siempre que la intentes pues obviamente sacar Esto lo quería mencionar como un consejo extra Es más como un consejo motivacional Porque obviamente estar despreocupado Y tener en cuenta que puedes intentarlo las veces que quieras En los días que quieras Va a ser mucho más fácil Así el poder asimilar la información Y obviamente no estar tan preocupado por esta situación Siempre trata de voltear a ver a tus compañeros Ahí yo volteé a ver rápidamente a mi compañero A pesar de que estaba escapando De una situación bastante contradictoria Volteé a verlo porque vi que lo estaban persiguiendo Y le estaban haciendo daño A veces es más importante ayudar Que tu propia vida en algunas circunstancias Yo conozco mucha gente que prefiere meterse placas Que dispararle al enemigo que tiene enfrente Que está matando a su compañero Y es por esa razón que siempre es súper importante Acudir siempre a los llamados de emergencia Y mataron a un compañero mío Y estaba diciendo que tenía más gente Así que yo traté de ir rápidamente Para tratar de matar a los que quedan Seguimos manteniendo Movernos de tienda a tienda Para ir sacando lo que es los UAVs Ya con el dinero que traemos Y así obviamente siempre tener información Donde se encuentra la gente Limpiando a la gente que se encuentra muy muy cerca Y así poder sacar kills Y al mismo tiempo más que nada las kills Obviamente poder estar matando a la gente Y que estas personas no nos quitan Esta racha que llevamos Y también súper importante Aparte de movernos de tienda en tienda También nos movemos de fortaleza en fortaleza Esto también es para sacar UAVs proximales Para sacar dinero Para sacar los loadouts Para estar siempre controlando Lo que es la partida Otro consejo súper importante Es que todas las casas Deben ser revisadas de pieza a cabeza Siempre que entres Trata de dar vueltas Para tratar de encontrar gente No importa que te maten Si eres uno de los jugadores Más aventajados de tu equipo Pues obviamente trata de darle Tres, cuatro tiros Recuerda que tienen dinero Puede haber un reset en cualquier momento Así que no te preocupes por morir Porque tus compañeros te pueden revivir Con esta estrategia Vas a tener dinero siempre Te lo haré calcado Durante todo el video Las cargas de perforación aliadas No te van a hacer daño Así que utilízalos Para poder camuflar tus pasos Para los enemigos Que se encuentran dentro de una casa Y así los puedes ruchar Con mayor eficacia Recuerden que si hay un vehículo cerca Disparen todos Hacia ese mismo vehículo Porque seguramente van a poder Eliminar a todos los jugadores Ya que cuatro jugadores Disparándole al mismo vehículo Van a destruirlo Si la ciudad de Almazra Se encuentra dentro de la zona Durante ciertos ciclos Trata de ir hacia esa zona Para poder limpiarla Mucha gente viene de esta ciudad Ya que van a tener mucho dinero Van a tener loadouts Y normalmente es gente Bastante experimentada en el juego Así que eliminándolas Vas a quitarte un gran peso de encima En este momento no estás para riesgos Así que trata de utilizar los humos Siempre para comprar Para entrar a la tienda Porque eso te va a beneficiar bastante Ya había mencionado Que siempre tienes que tener Self-revised para poder trabajar O para poder estar más seguro Recuerda que si tus compañeros Tienen un self-revised Se los pidas Para que sí puedas estar Mucho más tranquilo Comunica todo lo que necesites En ese momento Porque si no lo dices Nadie va a poder saberlo Y para esto tienes que estar pendiente Siempre de tu inventario Estarlo abriendo Para poder saber qué es lo que tienes Siempre que tengas una persona O un equipo completo Trata de tener un tiro seguro Para poder eliminarlo Utiliza las killstreaks Para poder confirmar esas bajas Y de cierta forma Ya no pueden reanimar A esos jugadores Una vez que elimines a un jugador Y estés jugando en equipo Trata de avisar a tus compañeros Que estás matando a más gente Y aunque derribes a la gente No rushes tan locamente Trata de jugar con paciencia Y esperar a que todo tu equipo llegue En este momento No estás para arriesgar partidas Así que tienes que jugar Lo más seguro posible Las cargas de preforestation En el piso No solamente van a hacer daño Sino también van a hacer humo Y funciona como un smoke Así que utiliza Para nublar la visibilidad De los enemigos Son super megas prácticas Y siempre trata de recordar A la gente que derribas Para poder terminarlos Y llevarte las kills Y también que no te estén perjudicando Evita rotar por campo abierto En este momento Las rotaciones tienen que ser Por cualquier lugar Donde haya una casita Más piedras Más árboles Para que así tú puedas estar Mucho mayor cobertura Y nadie te pueda sorprender Si ves enemigos cayendo Hacia una zona Lo más probable es que allá Se encuentren sus aliados Así que una vez que los eliminas O eliminas a gran mayoría De gente que se encuentra volando Recuerda ir a rushar A esa zona Porque seguramente Vas a poder eliminarlos Y van a estar en completa desventaja Teniendo en todo momento Para que en dado caso A lo que salga mal Tú puedas obviamente Salir avante Sin ningún problema Y recuerda todo lo que te habíamos dicho Los humos son super importantes El high alert Es muy importante en este momento Porque puede sacarte De una circunstancia de peligro Como en este momento Están derribando a mis compañeros Me están disparando por todos lados Yo tiro humo por todos lados No solamente para cubrir a mis compañeros También para cubrirme yo Y estar super pendiente Si un compañero dice Que le acaban de disparar por la espalda O lo acaban de flanquear Trata de voltear rápidamente Haciendo esta Para que no lo rematen Recuerda que en los círculos finales Es muy importante estar todos juntos Y de hecho aquí Un compañero va y come zona Para poder revivirme también Porque yo morí En este rusheo Y pues obviamente Estar completos todos Es muy importante Para poder ganar las partidas Con mucha más facilidad Recoge el arma que tengas en el piso La que encuentres Siempre lo que tengas Porque recuerda que vas a Simplemente batirte en duelo Y pues ya En este momento nos quedaban Solo dos personas Las matamos Y nos llevamos la cuarta partida consecutiva En verdad espero que este video Les haya gustado mucho Y les sirva algo De lo que se compartió en este video Yo sé que son 22 minutos de video Pero creo que traté de abordar Casi todas las situaciones Que se pueden presentar Al momento de estar sacando Una noob con tus compañeros Y todo lo que tú puedes hacer Para que poder resolver Situaciones difíciles en partidas Y así puedas sacar Las noobs con más facilidad Yo soy Cheto En el anterior video Les comenté Cuál es la circunstancia actualmente De lo que estoy viviendo Si tienes la oportunidad De ir a verlo Pues obviamente me gustaría Que lo veas Para que entendieras Por qué hay tanto tiempo De desfase entre video y video De hecho este video Lo estoy preparando Dos días después Un día después De que prepare el video anterior Porque tengo algo de tiempo Para ver momentos Donde no voy a poder Seguir haciendo contenido Por la circunstancia Que ya les platiqué Que se las platico Al inicio del video pasado Así que vayan a verlo Para que puedan entender La situación Recuerden que sigo constante Sigo presente en el canal Solamente pues Tengo que estar mediando Ciertas situaciones personales Sin nada más que decir En verdad les aprecio Bastante el apoyo Y si lo tuyo No es suscribirte O crees que no es necesario Suscribirte Nada más comparte este video Con una o dos personas Por favor me ayudarías Muchísimo muchísimo A llegar a más personas Y poder crecer más En esta comunidad De Call of Duty Yo sé que muchas personas Van a decir Es que nosotros no tenemos Tu aim No tenemos compañeros Para poder sacar la noob Como lo podemos hacer Bueno nosotros tenemos Un Discord Si me buscas aquí abajo Te voy a dejar el link De Discord Para que obviamente Vayas a conseguir Más gente para jugar También puedes a lo mejor Agregarlos en grupos De Facebook Que hay diferentes grupos Como Warzone Latinoamérica Cosas así para conseguir Gente para jugar Pero lo más importante Es que próximamente Haré un video de 50 consejos Donde también hagamos nooks Pero de forma más tranquila Cuídense mucho Los amo a todos Nos vemos